Aquí tenemos a nuestro héroe, protegido con su hermoso sombrero, siempre cabalga invencible. En el peligroso y lejano oeste, es capaz de acertar a una mosca con un solo gesto. En este desierto no hay ni un alma, no hay ningún teléfono. Luke Luke cabalga solo con su valentía. Luke Luke no tiene miedo de nadie. Y mucho menos de los tantos. No tiene miedo de nadie. ¡Viva Hollywood! ¡Viva! ¡Viva la vista! ¡Viva! 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 ¡Bien hecho! ¡Gracias, Saint-Germain! Luis Lumière inventó francés a August, mi hermano Lucilou, cowboy, Jolly Jamber, caballo Estaba filmando cómo el oso saboreaba la miel de un panal ¿Un panal? Con esta máquina puedo hacer películas de cine Lo ha bautizado como cinematógrafo, cámara cinematográfica Si al público americano le gusta el invento, ganaré una fortuna ¿Una fortuna? ¿Pero cómo? Mi hermano cree que la gente pagará por ver sus grabaciones ¿Le apetece dar un vistazo? ¿A dónde se dirigen, señorita? Llámame Bertín, así me conocen los demás caballos Vamos a Hollywood, ¿te suena? Sí, claro, está a oeste, cerca del océano Qué majo eres, potrito Jolly acompañaremos a esta gente No se conocen muy bien a América Así que cabalgaremos junto a ellos hasta Hollywood ¡Mongué! Tengo que filmar a esa vaca americana Qué pérdida de tiempo Las vacas que viven en América son tan aborrigas Como las vacas que tenemos en Fran ¿Te encuentras bien? Muy bien, pero si me permite, las vacas de aquí son muy claras Has sido tan valiente, tan atrevido, tan macho Hollywood, si busca un buen espectáculo, no ha venido al lugar adecuado ¡Eh, mira! Dos salones Seguro que en alguno de los dos me dejan presentar mi espectáculo cinematográfico Los hermanos Lumière Dos estrellas que rebrillan en la oscuridad La última vez que lo intentó, se presentó emplumado al dueño ¡Con cuidado! ¡Ha sido genial! Ha sido horrible ¡Señoras y señores! No se dan cuenta de que este espectáculo no vale nada Ustedes me desen entretenimiento de calidad ¡Lo quito santo está llamando la atención! Yo, Luis Lumière, iluminaré sus vidas con la magia del cine Mi cinematógrafo es mil veces mejor que este patético espectáculo en vivo ¿Y tú qué te propones? ¿Un espectáculo muerto? ¿Quién es usted, desconocido inculto? Al Carnegie, soy el dueño de este abrevadero A mis clientes les gustan las actuaciones en vivo Esta noche presentamos el número del hombre cohete que se ha disparado Así que ya te pueden marchar con tu trasto ¡Oye ya! ¡Saca a usted de aquí! ¡Mentira! ¡Es hora del mal bullo! Soy el espectro en todas las técnicas de bolseo Agua con sabor a vaquero Yo ya me he acostumbrado ¿Y qué piensa hacer tu hermano ahora? Probar suerte en el salón de enfrente Hola, pequeño ¿Sabes quién es el dueño de este establecimiento? Sí, claro, Bill, me lo cobras mi papá Me gustaría hablar un momento con tu papá ¿Dónde está? Pues está en la calle pegándose Por ahí viene Soy Bill, me lo cobro Encantado de conocerte Me gustaría que montaras tu espectáculo Con ese objeto diabólico que has traído ¿Se llama cinematógrafo? Sí, lo que sea Sí, al Carnegie, lo odio Seguro que a mí me encanta Esa es mi estrategia de negocio Siento interrumpirlo Pero nos estamos perdiendo una pelea Ayuda a esos hombres a prepararse Johnny, enseguida vuelvo Todo está muy tranquilo por aquí No por mucho tiempo Ya se encargará él Necesito una pantalla enorme justo allí Bien, vamos a colgar los carteles ¿Qué hacen esta noche en el Santa María? Un cinematógrafo Se dice cinematógrafo ¿A quién en América nos enseñan a leer? Esta noche presenciarás la primera proyección cinematográfica No se preocupe, Jack Tu número será la bomba Buenas noches, señoras y señores El Salón Malibú tiene el honor de presentarles el número de esta noche Con todos ustedes, el único e incomparable Jack, el hombre cohete Buena suerte, Jack, lo necesitarás Es la bomba, ¿verdad? Patético Esperad un momento Solo estaba pensando ¿Qué es eso que comentan en el cine? Imágenes que se mueven y ya está Dame un billete, señora Yo quiero sentarme en la primera fila No hay mucha gente No importa, vamos a empezar Imágenes que se mueven en una vaca No funcionará Seguro que la gente se aburrirá ¿Cómo? ¿Están disfrutando? La guerra ha empezado Ahora la gente vendrá seguro No sé, jefe A mí me parece ridículo Luis, ya te lo había dicho yo Esto es un éxito Debo ser cansada Siempre pasa igual Bien Esto no funciona Olvídate de la goma elástica Ya tengo otro plan He pensado lo siguiente A partir de ahora tú Pues... Genial, jefe Pero si no me desatrales Hola, por favor 50 centavos El hombre cohete Se lo cobraba Digo Listo para salir Vale Que vaya bien Quiero decir que la máquina está lista para empezar Apagar las luces Es una vez donde me he tirado las dichas asferillas Saca música, vamos a hecho brazo ¿Qué tal va? Con sí, con sí El realismo Qué ambiente De un realismo arrasador ¿Es normal que la pantalla se prenda afuera? Hombre, yo diría que no ¡Fuego! ¡Todo el mundo fuera! Esos son defectos especiales Yo no me muevo de aquí Pues los muebles están en llamas ¡Se acabaron las señales de cine! ¡Buen trabajo ya! Si no quiero me reconoce, estoy perdido Espera aquí Iré a echar un vistazo Ya no queda agua ¿Dónde tiene que ir una yegua para poder beber? ¡Ah! ¡Es genial! Esto sí que ha sido un espectáculo A mí, desde luego, me ha entusiasmado La verdad es que no me divertía tanto desde que dejé de practicar lucha y el barro Sabía que saldría mal Siempre pasa igual ¿Has visto que es llamaradas? Tengo que filmarlas ¡Oh, no! La cámara está adentro Reducida a cenizas Eso ya lo veremos No deberías pasar Es muy peligroso ¡Abrir pasos! ¡Tengo la cámara! Juni, hijo mío, eres mi héroe favorito Disculpe ¿Dónde tejo estos cubos? ¡Ha estado genial! Toma una experiencia Y solo por 50 centavos en la entrada Creo que hemos tenido mucho éxito Voy a convertir mi salón en una sala de cine No, no se moleste ¿Por qué no? No puedo proyectar nada Mis películas se han quemado ¡Yuhú! Por si movemos a Francia Puede que no Tengo cintas vírgenes Y si grabo una película nueva Podríamos retomar el lejos ¡Hoy allá! Rafael, si quieres que interprete el papel de la increíble mujer sin cabeza El maravilloso pato gigante Ya puedes buscarte otro colaborador ¡Venga, venga! No te preocupes No tiene nada que ver con eso Ya no me interesa el espectáculo de directo Estaba equivocado sobre el citomaquinógrafo Con ese artefacto podríamos hacernos ricos Por eso he decidido que tú y yo vamos a conseguirlo ¿Vamos a comprarlo? Ya, creo que aún no comprendes cómo trabajan los chicos malos Nosotros nunca compramos nada Robamos la cámara ¿Qué está haciendo tu hermano? Es ver al próximo tren Quiere filmar cómo entra en la estación El próximo tren no pasa hasta medianoche La gente suele coger la diligencia Es más rápido ¿La diligencia? ¿Has dicho la diligencia? ¡Genial! ¡Grabaremos el asalto a una diligencia! ¿Estás seguro de lo que dice? Es ridículo Los ladrones no hacen publicidad de sus planes Y aunque lo hicieran no lo dejarían grabar Pues nosotros haremos el robo ¡Con actores! ¿Me puedes ya tomar el baño? Esta noche tengo una cita Toma repueba, señor Lugo Usted es el hombre perfecto para el papel de serie ¿Qué tal, guapetón? Bertín, hola, ¿qué tal? ¡Qué alegría verte por aquí! No se mueva ¿Y qué quieres que haga? ¡Sea a sí mismo como un héroe! ¡Y acción! Ya está bien No soy un actor Solo soy un cowboy soltero Tiene mucho carácter, ¿verdad? Me encantan los hombres con carácter ¿Hay alguien más que quiera actuar? ¿Le parece que tengo pinta de actor? Dicen que actuar es un trabajo muy pesado Nadie te ha interesado Vámonos a Francia Os pagaré 10 centavos al día Bien, ¿y ahora hay alguien que quiera ser de ladrón? ¡Ya quiere! Jefe, está chalado No seas modesto, ya Todos hemos visto en el escenario Y sabemos que eres un actor brillante Seguro que das la talla, hombre Sí, señor Señor Romier Tiene a su disposición el personaje del ladrón Para su cemento telégrafo Se dice cinematógrafo Acepto la propuesta ¿Quién más quiere aparecer en mi película? No entiendo nada, jefe No íbamos a grabar la cámara Pues claro, ese burro Mira, tengo un plan Mientras tú actúas como un ladrón de mentira Te convertirás en uno de verdad Y el asalto ficticio no sea realmente falso ¿Está claro? ¡Venga! Tengo una idea Y si yo interpreto al conductor del coche Si van a participar esos dos Me sentiría más seguro con ese papel Sinceramente no creo que su aspecto sea el adecuado para ese papel Pero tengo trabajo para su caballo Jolly Jumper Él no tiene ni idea de manejar una pistola Lo siento Aquí están las pistolas ¿Dónde las dejamos? Encima de la mesa junto a los episodios Señorita Fifi Cuando salte la diligencia Quiero que me llegue asustada Y se acerque lo máximo posible al alcalde Normalmente es él quien se acerca mucho ¿Cuándo tengo que cantar? No cantarás sin el muro ¿Dónde está nuestro ladrón? ¡Ahora enseguida! Dime chaval ¿Para qué son esas pistolas? ¡Son para el héroe! ¡Ese soy yo! Lo he hecho a propósito Me han dicho que serás el caballo del ladrón Sí, hacía falta uno con carácter Y yo tengo mucho carácter Yo vigilaré a Carnegie Tú ocúpate de controlar a Jack ¿Cómo quieres que controle a nadie Mientras pongo cara de tener carácter? Trátalo con cuidado No está muy fuerte No sufres caballo Y lo montaré con suavidad Hablaba con mi caballo Todos a sus puestos ¡Pepagados! ¡Acción! ¡Después de usted, Bombón! ¡Joder! ¿Cómo te atreves a decirle, Bombón? No ha sido idea mía, cariño Lo dice el guión No quiero que mi marido diga esas tonterías Dele otro papel ¿Puede conducir la diligencia? ¿Y si yo hago de conductor? ¿Quién será el alcalde? ¿Y por qué no Cici? Seguro que tira del carro como una burra Prefiero ser burra que cascarrabias ¡A mí me encantaría hacerte alcalde! ¡Cañaos todos de una vez! Es mi diligencia y yo tengo derecho a ser el alcalde ¡Alcalde! Un hombre de mi posición no puede salir ¡Alcalde! ¡Por favor, un poco de calma! ¿No pienses ayudar a tu hermano? ¿Para qué? Seguro que sale mal Siempre pasa lo mismo Bien, ¿están todos preparados? Bien, todos a sus puestos ¿Y qué tengo que hacer yo? ¡Tú eres el ladrón! ¡Tápate la cara y espera a que Bill me lo cobro, que es el sheriff valiente! ¿Y quién ha decidido que Bill me lo cobro sea el sheriff? ¡Es mi diligencia! ¡Quiero ser el sheriff! ¿Otra vez a cambiar el papel? ¡Espero! ¡Parece un paleto con esa ropa de bien de pequeña! ¡Oye! ¡Un poco más de respeto! ¡Pero eso tampoco, eso! ¡El tamaño no importa! ¡Por favor, escucha! Ya te decía yo que saldría mal ¿Cómo, Jizzy? ¡El pañuelo, idiota! ¡Bajas el pañuelo! Esto es un atracuas y que menos arriba, amigos, porque podría apretar el gatillo sin querer No lo hace nada mal, pero ¿no os parece que le falta algo? Obviamente es un actor del método ¡No estoy actuando! Tú eres un asalto real y yo soy un ladrón real Así que poned las manos en alto Así está mejor Tú, dame la cámara Esto no está en el guión ¿Qué está haciendo? Estaba improvisando Yo también Pero tú no trabajas en la peli Ha fallado Se te acabó la suerte, cowboy Todas llevan balas de fogueo Un momento, este no es mi revolver No, porque lo tengo yo y está cargado con balas de verdad Me llevo a la cámara Con ella se puede ganar mucho dinero Y yo lo ganaré No tú ¡Apues! ¡Hasta luego, Inestos! ¡Nos vemos en el cine! ¡Vámonos ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Abre el caballo, ya! Ya, que esta será tu primera escena de peligro ¡Ja! ¡Buen trabajo, Jolly! Vamos a por Carnegie Claro, como tú no tienes que correr ¿Estamos asando? ¡Mi cámara! ¡Luis! ¿Por qué tiene que salir todo mal siempre? Disculpe, lo siento Disculpe, solo un segundo ¡Suelta la cámara, Lumiano! ¡Laré cosquillas a tus manos hasta que caigas al vacío! Disculpe, perdónen ¿Ya qué paso? Disculpe, gracias ¡Por fin! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hia! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Odio! ¿Cuándo pasa esto? Se acabó, Carnegie ¡Brillante! ¡Repitamos la cena en primer plano! La Diligencia Tariq en fin significa una peli de Luiste ¡Cuando público, ¿verdad? Increíble Todo ha salido muy bien Gracias, Pequillo Si no hubieras quedado con Fogueo la cinta no había llegado al departamento de cesura ¿Cómo te llamas? Ford, señor Johnny Ford Te espera un gran futuro en el mundo del cine ¡El espectáculo ya puede empezar! ¿Dónde está Lucky Luke? Creo que me tengo que marchar Hasta pronto ¡Orguar! Hasta pronto, belleza Es Lucky Luke tiene mucho estilo Y es guapo Pero es un actor nefasto I'm a poor lonesome cowboy I'm a poor lonesome cowboy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!